Hola amigos, aquí Battlemaster con un nuevo video en esta sección de estrategias de Injustice en donde te voy a platicar de que estrategia puedes utilizar para vencer a un jefe de un raid en específico en este caso vamos a hablar de Batman de la Liga de la Justicia en el raid de Esto es Magia de Satana yo actualmente estoy en Heroico 7 pero esta estrategia que te voy a decir funciona igual en todos los niveles desde el normal hasta el Heroico 7 evidentemente primero hay que entender cómo podemos tomar ventaja de este jefe y vamos a leer su descripción entonces vemos que este jefe dice que disipa periódicamente todos los perjurios que tiene y añade su potenciador perjurios se refiere a efecto negativo entonces si tienes por ejemplo la marioneta de Satana y estás aplicando ahí con Chico Bestia efectos negativos cada vez que se acabe ahí el relojito lo va a disipar entonces todos los efectos negativos que hayas acumulado se van a perder entonces de entrada no puedes contar con personajes que apliquen efectos negativos y estos son pues obviamente el Chico Bestia a lo mejor Black Manta Gorilla Groth cuando empieza a hacer golpes y empieza a aplicar estos de reducción de defensa y de incrementar el daño recibido también se van a perder entonces cualquier cosa que tú apliques a un jefe que sea perfurio o efecto negativo va a ser disipado por este jefe entonces cómo podemos vencerlo digo si tienes problemas y nadie te ha explicado dice aquí que si realizas un especial con un combo mayor a 25 los potenciadores que él se va aplicando se convierten en un perjurio que también dura cierto tiempo entonces conforme va pasando el tiempo sus potenciadores o sea va a hacer más daño él y va a llegar hasta un por 10 entonces va a ser 10 veces más daño de lo que hizo al inicio y pero si tú aplicas un especial con un combo mayor a 25 ese por 10 de potenciador se va a multiplicar en un por 10 de perjurio entonces ese por 10 va a recibir 10 veces más daño de lo que podría recibir entonces ahí es donde vamos a tomar la ventaja contra este jefe y ya lo demás dice que aumenta el daño prolongado, la duración, evita golpes excesivos de daño, etc. entonces que es lo que yo te recomiendo sin tener a Raven y sin tener una mecánica tan extraña bueno si recuerdas en mi anterior video de que estos personajes funcionan vamos a retomarlo entonces en este caso si tienes las cartas de metal oscuro también podría funcionar pero de preferencia o si quieres puedes aplicar lo mismo que ya dije en el otro video que es metes a Black Adam para que reduzcas el porcentaje de vida del jefe y aquí trata de no pasarte en el por 25 si te das cuenta ahí llegó a 34 y dejé que me golpeara para perder el combo entonces no vamos a aplicar especiales mayores al 25 y en este caso como Harley Quinn tiene la corona de Kandak voy a estar acumulando el daño adicional de la corona del por 30 sin pasar el combo a 25 de esta forma no estoy aplicando un perjurio al Batman sino estoy aplicando un como potenciador a Harley Quinn entonces Harley Quinn ella solita va a estar ahí acumulando su por 30 y sin tener que preocuparnos por este Batman entonces si se dan cuenta ahí el potenciador de Batman ya va en por 5 ahí ya estaba en 23 no aplica el perjurio del por 10 este que estoy diciendo el que es parte de este jefe nuevamente ahí en el combo 18 aplico el especial 2 mi corona de Kandak tiene que llegar al bueno Harley Quinn tiene que llegar al multiplicador de 30 antes de tratar de hacer lo que quiero que es aplicar un especial 2 de aturdimiento con un combo mayor a 25 aquí meto a esta Harley Quinn no esta yedra para recuperar vida porque ya se está muriendo muy Harley si ten en cuenta ahí este Batman ya tiene el multiplicador de por 10 en daño y ya aplico un especial 2 y ese por 10 se hace debilidad que es una un perjurio por 10 no sé y logramos esto que cada golpe que da Harley Quinn son 90 millones 90 millones por golpe sin tener a Raven sin tener el Beta Club sin tener nada extraño 90 millones 98 millones esa es la estrategia es la mejor forma de vencer a este jefe de una manera épica ahora que si no tienes la corona de Kandak hagas lo mismo esperas a que llegue al multiplicador por 10 aplicas el especial 2 y tienes que tener las cartas de metal oscuro entonces ahí cuando ya tienes las cartas tienes un daño adicional del 200% entonces estarías haciendo 500% de daño crítico y más o menos vas a lograr lo mismo quizá no 98 millones pero si un número muy parecido o a lo mejor si 98 y ya esto es todo no olvides suscribirte bye y recuerda que aquí en Discord tengo un canal donde tienes acceso a un bot de armado de personajes el que tú quieras aquí están todos los existentes del que se te ocurra puedes consultarlas ya hay un poco más de personas en el servidor etc y ya eso es todo nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!